Que bueno tener aquí este Vivo V21, teléfono inteligente oficial de la Euro 2020 que se jugó en este 2021 por ustedes ya saben temas de pandemia y demás, pero aquí lo tenemos, ya lo tuvimos en su unboxing que se los dejo por aquí arribita y vamos a ver ahora su prueba de rendimiento teléfono inteligente muy poderoso, 8 de RAM, 128 de almacenamiento, procesador potente vamos a ver cómo le va en el siguiente vídeo Este Vivo V21 tiene una pantalla de 6,44 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz, resolución de 1080 x 2400 píxeles el procesador es un MediaTek Dimensity 800U con capacidad de almacenamiento de 128 GB y memoria RAM de 8 GB Su cámara posterior son 3 lentes, el principal de 64 megapíxeles angular, uno adicional de 8 megapíxeles ultra gran angular y un tercer lente de 2 megapíxeles que es macro En la parte frontal su cámara selfie es de 44 megapíxeles angular Finalmente su batería, 4000 mAh con carga rápida de 33 W Nuestra prueba de rendimiento de este Vivo V21 comienza aquí y vamos a revisar temas de productividad y es que este Vivo V21 realmente viene bien equipado Ustedes ya vieron ahí sus características principales Abramos por ejemplo una diapositiva que tengamos acá Tenemos ya cargada nuestra aplicación y nuestra cuenta con los contenidos Vean que rápido abre Realmente me ha llamado muchísimo la atención en estos días que la he utilizado Vean la aplicación abre muy muy rápido Y en ese sentido es cuando aporta el teléfono No tiene que ver mucho con el tema de internet Vean como al darle cualquiera de las opciones Entonces el teléfono reacciona de una manera bastante bastante rápida Y cuando hacemos así el tema de multitarea Vean que las aplicaciones salen muy muy rápido Se aparecen y fluyen de una manera muy muy buena Eso me gusta Ahora si por ejemplo vamos a nuestro correo electrónico Es algo que lo hacemos comúnmente Vamos a redactar Vamos a enviarnos un correo acá Perfecto Y listo Hola Vean aquí yo estoy escribiendo Me parece que este teclado no es tan grande como en otros teléfonos Pero es cuestión de acomodarnos Y de acostumbrarnos a este teclado Porque finalmente pues es un poco pequeño Y quizás para dedos muy gruesos no funcione Pero me parece que está bien Y además esta pantalla se ve bastante linda Vean que va casi hasta los bordes Pero para hacer el ejercicio de trabajo funciona muy muy bien Y por ejemplo si accedemos a un Google aquí Vamos a ver Entremos a mi buen sitio follow.co Entramos aquí Carga bastante rápido El sitio es muy muy rápido Y listo ¿Qué tal si por ejemplo Elegimos acá algo de texto Y nos cambiamos a un documento? Aquí creamos un documento Porque queremos crear este documento nuevo A partir de las cosas que nos gustan Y perfecto Vean como aquí ya podemos rápidamente crear este contenido Entonces bastante rápido Me gustan temas de productividad multitarea Seguramente en eso no tendrán ustedes absolutamente ningún problema En este Vivo B21 Y ahora debemos hablar de algo que me gusta muchísimo Probar en nuestros teléfonos En este caso el Vivo B21 Y es el tema de redes sociales Vamos a ingresar primero con TikTok Y vean ustedes que obviamente nos carga bastante bastante rápido Perfecto, perfecto Y aquí navegamos, navegamos muy bien Tenemos varios contenidos Bajamos ¿Y qué tal si subimos también? Bastante fluida la experiencia Ahí no vamos a tener ningún problema Y ahora si pasamos rápidamente a Instagram Lo tenemos igual Perfectamente igual Aquí lo tenemos Nuestros mensajes Vean que fácilmente Pasamos de una cuenta a otra De una opción de la cuenta A otra opción de la cuenta Y funciona bastante fluido Y si por ejemplo fuéramos a crear Una historia Pasamos acá Por ejemplo Tomamos la foto Cualquier cosa que pueda hacer Y aquí lo tenemos Eso es para redes sociales Es un manejo bastante rápido Bastante fluido Y por si acaso Si algunos de ustedes Mis queridos amigos Entran a su Facebook También lo tenemos aquí Ya precargado y todo No estaba abierta la aplicación Pero funciona Y fluye muy muy bien Aquí cuando navegamos Es bastante bastante rápido Y qué tal si por ejemplo Ponemos para tomar una fotografía Quizás uno de nuestra cámara Saludamos A ver Vean que es muy rápido Reacciona bastante bastante rápido Aquí ya depende de la subida de internet Perfectamente Y vean Ya muy muy fácil Muy rápido Y ahí podemos disfrutar De todos nuestros contenidos Las tareas que debemos hacer En nuestras redes sociales Son bastante rápidas Y yo creo que funcionan Muy muy bien Aquí en este Vivo B21 Debemos hablar ahora Del tema de Multimedia Aquí en nuestro Vivo B21 Recuerden esta pantalla 6,44 pulgadas Un teléfono que se siente compacto Por más que tenga 6,44 pulgadas 6,44 de tamaño De pulgadas Gracias a sus bordes Y esto aporta mucho En el tema De la visualización De contenidos multimedia Y vean ustedes acá Este es Su cámara selfie Que por supuesto En esa forma redondeadita Va de cierta manera A interrumpir Nuestro contenido Pero pues no importa Porque finalmente Tenemos una buena Pantalla Que nos puede ver acá A ver Vamos a subirle Absolutamente Todo el brillo Una pantalla brillante Y acá lo que estoy viendo Es que se ve Bastante bastante bien Que lindo Que lindo acá Vean ustedes Como funciona Listo Acá perfectamente El contenido se ve Muy muy bien Pantalla grande Vean Desde los lados Como se ve Muy bien Muy bien Aquí nos da Algo de reflejo Pero acá estamos Casi casi De medio Por todo el lado Y se alcanza Se sigue todavía viendo Y eso lo que nos dice Es que tiene Una buena pantalla Y que nos sirve mucho Para esos contenidos Multimedia Perfectamente Lo podemos disfrutar Y ahora si vamos A YouTube Aquí tenemos ¿Qué tal buscamos Algo de música Libre de derechos Para que no nos cuelguen Nuestro video? Abrimos esta canción Y mientras cargan Los anuncios Vamos esperando Los omitimos Y de inmediato Lo ponemos En esta modalidad Y le subimos Todo el volumen A ver El parlante Está acá El parlante Está en esta parte inferior Y si se fijan No es un teléfono Estéreo Ah Qué vaina En ese sentido Si yo extrañaría Un equipo Que tuviera Sonido estéreo Porque definitivamente Hace nuestra experiencia De contenidos Multimedia Mucho mejor A ver Lo que sí debo decirles Ahí escuchándolos A ver Vamos a escucharlo Un poco más Y lo que debo decirles En ese sentido De la música Y es comparado Con otros teléfonos Me parece que suena Un poquito más claro Un sonido mucho más Definido Y que nos vale la pena Ponerlo en parlante En voz alta O pues en el speaker Que no sucede Con otros equipos Que suena demasiado Reventado Ese sonido Eso vale la pena Tenerlo en cuenta En este vivo B21 Y finalmente Ver el tema De nuestros contenidos Almacenados En nuestro teléfono A ver que tal Se ven En esa pantalla Perfecto Vean ustedes Como a pantalla grande Se ve muy muy bien Pocos bordes Bastante estilizado Me encanta Este bordecito Ligero Acá en la parte inferior Esos bordes Redondeados Un poco más grueso Que lo que estamos Acostumbrados En la parte de arriba Pero para ver Nuestros contenidos Al menos Nuestras fotografías Guardadas Y grabadas En él Funciona bastante bien O incluso Un video Que grabamos aquí Vean este timelapse Tan lindo Tan hermoso Que tenemos acá Vean como se ve En nuestro vivo B21 Se ve muy muy bien Acá lo podemos Incluso aumentar Y perfecto Se ve muy muy bien El contenido multimedia En este vivo B21 La parte final De nuestra prueba De productividad De este vivo B21 Con nuestros videojuegos Favoritos Vamos a comenzar Con Free Fire Un videojuego Que realmente No exige mucho Vean Nos muestra Un asistente de juego Pero que el teléfono Así no exija mucho Definitivamente Lo que nos ofrece Es una experiencia De juego Mucho más fluida Y mucho más entretenida A la hora de iniciar Un juego como estos Definitivamente Notamos La composición interna O las tripas El corazón El cerebro De este teléfono No sin antes Contarles Lo que nos permite Acá en gráficos Nos permite Absolutamente Lo más alto Gráficos Vamos a configurarlo En ultra Alta resolución Ultra Y las sombras Nos permite Encenderlas Para una mejor Experiencia De visualización Vamos a comenzar Una partida Acá Y les cuento Lo que tiene Que ya se los había Mencionado al inicio Su procesador Este que es Un MediaTek Dimensity 800U Que es 5G Por supuesto Su memoria RAM 8GB Y eso Definitivamente Lo que hace Es Darle Muy buen rendimiento Y resultado Bueno Tenemos acá La experiencia De juego En este Free Fire Con nuestro Vivo B21 Y no es la primera Partida que tengo En este videojuego Y realmente Me gusta Muchísimo Porque Se siente Bastante fluido Los gráficos Se sienten muy bien Y se ven muy bien En esta pantalla Les recuerdo 6,44 pulgadas Se siente Y se ve aquí Se disfruta De toda la pantalla Muy muy cómoda Con una buena resolución Definitivamente Además No tenemos Ningún lag Eso me gusta muchísimo No tenemos Absolutamente Ningún lag Y eso es importante A la hora De disfrutar Nuestros videojuegos En este caso Con nuestro Free Fire Vean por ejemplo Cuando acercamos Un poco aquí A las texturas Se ven bastante Bastante Definidas Y cuando corremos Cuando saltamos Cuando hacemos Cualquier tipo De movimiento Realmente Lo sentimos Bastante fluido Acá Chao 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 Perfecto Muy bien Vas a morir Perfecto Muy bien Nuestra experiencia Muy fluida Aquí en Free Fire En Call of Duty Mobile Algo que me llama La atención Y debo decírselos Es su velocidad De carga Así sea La primera Carga Definitivamente Lo hace Bastante rápido Quizás Por sus 8 GB Sin embargo Vean ustedes Que no nos da La calidad gráfica La más alta De todas Y los cuadros Por segundo Nos da Solo hasta alto Recuerden que aquí Hay una versión O una opción Muy alta Cuando los equipos Son bastante avanzados En términos De gráficos La GPU O la unidad gráfica De esta Es una Mali G57 Y el procesador Les recuerdo También Un MediaTek Dimensity 800U Vamos a jugar Con lo máximo Que nos ofrece El equipo Y algo que me gusta En este Call of Duty Mobile Es la combinación Entre la pantalla Que se ve Bastante clara Y la experiencia De juego Perfecto Porque Se siente fluida No se siente En lo absoluto Lenta O con algún problema De delay Perfecto Muy bien Entonces Ahí se siente Bastante Bastante fluido Me gusta En ese sentido Este Call of Duty Mobile Es la experiencia De juego Chao Que tal Este tipo Muy bien Una experiencia Fluida Ustedes ven Que se siente Bastante Bastante Bien En el videojuego No tenemos Ningún Delay Y eso Yo creo Que lo logramos Gracias a Procesador Unidad gráfica Por más De que los Gráficos No sean Los más altos Pero Podemos tener Una experiencia De juego Muy Muy buena Y comenzamos Y comenzamos Nuestra primera partida Aquí En Asphalt 9 Después de ver Que teníamos La configuración Exacta De Y la configuración La mejor configuración En videojuegos En La calidad Más alta Con el fin De sacarle El mayor provecho A nuestro equipo Aquí Vemos Wow Wow Que paso No había probado Nunca Esta pista Que Increíble Ah Toca Yeah Que buena Pista No la había probado Nunca Y voy de último Por supuesto Oh Ho 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 Es una pista Nueva Pero ustedes Se pueden dar cuenta Lo interesante Que se ve El juego Bastante fluida La experiencia No tenemos Absolutamente Ningún problema En él Y podemos Disfrutarla De una muy buena Manera Y estoy muy malo Definitivamente Muy malo Perfecto Aquí terminamos El cuarto Pero Lo que queríamos Ver De la experiencia De juego Se siente Muy Muy bien En este Vivo V21 Me gustó Me gustó Me gustó Bastante rápido Bastante potente Aquí no hay Cómo quejarse Ese tema de RAM Incluso tiene un tema De RAM Expandible Que podemos sacarle Muchísimo más provecho En rendimiento En videojuegos Específicamente Creo que este B21 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 No Este Vivo B21 Vivo B21 Vale muchísimo La pena Espero que te haya gustado Este video Esta prueba de rendimiento Vamos con más pruebas de rendimiento Aquí en mi canal Suscríbete Comparte Dale like a este video Y a todos mis videos Y no olvides dejar tu comentario Para seguir creciendo En esta comunidad Nos vemos en una próxima Soy Iván Luzardo Arroba Ivanocio Ivanocio Out